¿De qué te sirve decir que no me quieres? Si es imposible que puedas olvidarme Música ¿De qué te sirve decir que no me quieres? Si es imposible que puedas olvidarme Por donde vayas dentro del alma tienes Muchos motivos que te harán recordarme Tuve la suerte de enseñarte a besar Siendo muy niña crucé por tu camino Aunque no quieras tendrás que recordar Que fui el primero que tuvo tu cariño Correcita perfumada Que en un tiempo fuiste mía Recuerdo que me jurabas Que nunca me olvidaría Correcita perfumada Que en un tiempo fuiste mía Recuerdo que me jurabas Correcita perfumada Que nunca me olvidaría Hoy hasta niegas de haberme conocido Por ambiciosa te entregaste a otro hombre Esto me duele Pero no te maldigo Por el contrario yo me indico tu nombre Como los años no perdonan la vida Si el tiempo pasa Si el tiempo pasa estoy bien convencido Si con el tiempo te encuentras despalida Recuerda siempre que tienes ese amigo Correcita perfumada Que en un tiempo fuiste mía Recuerdo que me jurabas Que nunca me olvidaría Correcita perfumada Que en un tiempo fuiste mía Recuerdo que me jurabas Que nunca me olvidaría Está mezclando Cristian López y DJ En una asparaja Con cuarenta cartas Me ayuda a librarme De cualquier traición Traiciones que dejan Algunas ingratas Que son para el hombre Del mal corazón Y ese rey de copas En cartas primeras Te anuncia parranda Con algún amor Y en la sota de oro Una traicionera Que entrega sus besos Sin ver condición Que me dicen El enamorado Allá en el rancho Donde yo nací Porque soy un hombre No soy un desgrado Me gustan las hembras Palabra que sí No cargo secreto De la magia negra Mi hueso de muerto Para enamorar Una buena suerte Una buena suerte Es lo que me cargo De nadie en el mundo Me la he de igualar Música 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 No se les olvide que todo en la vida tiene su movida, sigo enmovedor Dicen que venían de Cali en un carro colorado, traían cien kilos de coca a Nueva York y Chicago Así lo dijo el soplón que nos había denunciado Muy avanzada la noche, iban cerca de Cartago, pero llegando a Cerritos, nos estaban esperando La policía de Pereira, ya nos tenía chequeado Una sirena lloraba, un policía gritaba que detuvieran el carro para que lo requisaran Y que no se resistieran, porque si no los mataban Se formó la balantera cuando intentaron volarte El paro de una patrulla se vio volar por el aire Así empezó aquel combate, ¿dónde fue aquella masacre? Decía Pacho el Perudo, eso tenía que pasar Mis compañeros han muerto, ya no podrán declarar Y yo lo siento mi cabo, porque yo no sé cantar De los siete que murieron, solo las cruces quedaron Cuatro eran del carro rojo, los otros tres del gobierno Por ellos no se preocupen, irán con Pacho al infierno Dicen que eran extranjeros, otros que de Bogotá O tal vez de Medellín y hasta de Cali serán La verdad nunca se sobo, nadie los mueve en la mano Está besando, Cristian López DJ Muy amargado en la vida me encuentro Perseguido como un delincuente Perseguido como un delincuente Muy amargado en la vida me encuentro Perseguido como un delincuente Delito como el que yo he cometido Lo ha podido cometer cualquier otro Delito como el que yo he cometido Lo ha podido cometer cualquier otro Dicen que lo robé y que soy un ladrón Yo soy un delincuente porque he robado tu corazón Dicen que lo robé y que soy un ladrón Yo soy un delincuente porque he robado tu corazón Yo soy un ratón Yo soy un ladrón Yo soy un Yo soy un ladrón ¡Gracias! Sabes que me gustas mucho, te lo he demostrado Sabes que quisiera ser alguien para ti Sabes que me siento mal cuando no te he mirado Y aunque sabes que te quiero, te burlas de mí Quisiera darte algo bueno que te complaciera Y que te diera un recuerdo para amarme así Quisiera que ya me dieras la miel de tus labios Aunque sé que ya te quiero solo al verte aquí Por favor vuelve a mi lado, no me hagas sufrir Sabes que este amor que tengo solo es para ti Tanto que yo te he rogado y tú no me oyes Por favor no me maltrates, quiero ser feliz Por favor vuelve a mi lado, no me hagas sufrir Sabes que este amor que tengo solo es para ti Tanto que yo te he rogado y tú no me oyes Por favor no me maltrates, quiero ser feliz ¡Este amor que tengo solo es para ti! ¡Este amor que tengo solo es para ti! ¡Cristiano Pérez y DJ! Para todo el mundo, el nuevo sonido de Ricardo Sultanti y su Rupa 3 Llorando un cariño, sufriendo una pena Ando por el mundo, solo sin tu amor Ando por el mundo, solo sin tu amor Y en esta cantina, olvido mis penas Porque ya mi vida se va terminando Y en esta cantina, olvido mis penas Porque ya mi vida se va terminando Cantinero, seis más Por la ingranda que se fue Llorando un cariño, sufriendo una pena Ando por el mundo, solo sin tu amor Llorando un cariño, solo sin tu amor Llorando un cariño, sufriendo una pena Ando por el mundo, solo sin tu amor Y en esta cantina, olvido mis penas Porque ya mi vida se va terminando Y en esta cantina, olvido mis penas Porque ya mi vida se va terminando Llorando un cariño, pero sin tu amor Nunca hay llorando, para toda la gente Amor de pobre te ofrezco yo Amor sincero que no has de encontrar Amor de pobre te ofrezco yo Amor de pobre para los dos Amor de pobre te ofrezco yo Amor sincero que no has de encontrar Amor de pobre te ofrezco yo Amor de pobre para los dos Si tu me quieres como yo soy Toda la vida te amare Escuchalo bien Si tu me quieres como yo soy Toda la vida yo te adorare Si tu me quieres como yo soy Toda mi vida yo te amare Si tu me quieres como yo soy Toda la vida yo te adorare Si tu me quieres como yo soy Toda mi vida yo te amare Este es muy lejos De muy lejos vengo Para cantarte con todo mi amor Otra vez Ricardo Putazio Y su estilo Para todo el Ecuador Amor Desde muy lejos Desde muy lejos vengo Para cantarte con todo mi amor Porque no puedo vivir sin tus besos Desde muy lejos vengo por tu amor Para la ciudad blanca Y para Escucha Taranje Mi recuerdo para siempre Desde muy lejos Desde muy lejos vengo Para cantarte con todo mi amor Aunque sea tarde Tal vez medio tarde Si no es delito Vámonos de aquí Un abrazo Para toda mi gente Gente linda Con más sentimiento Desde muy lejos De muy lejos vengo Para cantarte con todo mi amor Si tu me quieres como yo te quiero Si no es delito Vámonos de aquí Un mensaje de paz Son los deseos de Ricardo Putazio Y producción de Zapata Para el mundo entero Desde muy lejos Desde muy lejos De muy lejos vengo Para cantarte con todo mi amor Soy bien dichoso Al saber que me quieres Y que yo sea tu primer amor Y se va a la música Y se va a la música Y se va a la música